Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacanay chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda Ya vamos, 60 episodios, bastante la verdad Y... Aún no me aburro Por si se hacen esa pregunta, probablemente ustedes ya estén aburridos, pero Yo la verdad que aún no me aburro Sigue siendo igual de interesante como cuando comencé a jugar, la verdad No cambia en absoluto, siempre hay nuevas cosas que ver o nuevas cosas que estar planeando, ¿no? Yo no sé si... Pareciera que cuando estoy en una zona de esas... Dice que estoy en combate, y la verdad que... No lo estoy, pero bueno Me quiero alejar un poco Para poder hacer el viaje rápido, no quiero... ¿Qué? ¿Por qué estoy en combate? No entiendo ¿Combate de qué? No entiendo qué combate, porque no estoy en ningún combate, la verdad No me dejaba hacer teleport, por ningún motivo, no sé Entonces, bueno, ya venimos de otra misión Que lo vimos en el capítulo anterior Entonces, aquí me tienen otra misión Voy a entrar acá, que es la, como el bar ¿Dónde está este tipo acá arriba? Creo que es él, no estoy tan seguro O puede ser abajo A ver ¿Algo mal? ¿Han habido más muertos? Nothing so morbido This is actually a personal favor A business rival, Zia Cordier Lifted cargo I was moving for a client You want my help getting it back We worked so well together on the Rokar job I thought you'd be willing How'd this rival of yours get hold of your cargo? Her usual tactics Got my middle man drunk And stole his ship Sounds like you know from experience Please, I keep to a three drink maximum when I'm on a job What did she steal? No idea Client paid extra for privacy Considering my fees, it must be valuable Well, you didn't check Honor's got a price And the client paid it We cut the profits 50-50 60-40 Final offer Deal When she stops in Kadara Zia drinks a Krala's song We'll start there See if Umi heard anything that could help us So here So here I made a deal I'm not going to see it now Because it's in Kadara So I'm going to let it pass They let it automatically put it But for what? No So I'm going to see what I have to do here Not yet Here, for example, I don't have anything extra Kadara is Creo que esto es Kadara Si no me equivoco Este es el Nexus Sinceramente no estoy tan seguro Si esto es Kadara Si, si es Kadara Me parece O no No sé Voy a pegarme un salto A ver que anda acá Y ver que me tira Tal vez me tira algo No, no me tira nada Así que nada Voy a volver nada Voy a volver nada Entonces aquí ya estamos en la ciudad Claramente Y Esto de acá Los muelles Mercado Kadara Ok Todas esas cosas son Cosas que Es bien chico Kadara En realidad Digamos que es Wow Ok, eso está terminado Aún necesito Tengo que arreglar a Raya Como cargo No, no No, no La tempest Si, ella es Minha Elba Elba No 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 ¿Qué es lo seguro aquí? Eh, la seguridad es una comodidad en Kadara. Depende de cuánto estás dispuesto a gastar. El puerto es libre, pero la muerte viene de todas formas y tamaños. Pero aún mejor que viviendo fuera de la montaña. No hay tierra de la ciudad. ¿Kadara tiene mucho tráfico? Desde que nos hemos ido, oh sí. Kadara es una de las pequeñas planetas en Helios con una economía funcionaria. En la economía, Kadara y Exiles de todo alrededor de Helios, moviendo su cargo a través de este puerto. Gracias por tu tiempo. Volvamos a trabajar. Si te das lo que sea fuera de tu pecho, podrás sentirte mejor. ¿Qué es lo que sea? No, pero es worth a shot. Yo fui a la Occhie a un par de semanas hace un mes. Kidas me hacía con la tarifa de protección. Pensaba que era fácil. Pero hablábamos con tantas personas. Tengo los nombres mezclados y me maté a alguien que pagó su tarifa. ¿No le protestaron? Claro, ella le hizo. Pero todos lo hicieron. No nos escuchamos. ¿Qué es la probabilidad de que ella aún vive? No sé, Slim. Las terras malas son... malas. Pensé en buscarla, pero no puedo riscarar que Kytis descubriera que me estupendo. Necesito este trabajo para alimentar a mi pequeño hermano. Nuestra mamá está en cryo en el Nexus. No tiene nadie más. Voy a buscarla. Pregúame su nombre y alguna clave sobre donde podría estar. Remy Tamayo. Ella hubiera ido a los lumbos para procesar. Después de eso, ni idea. El Warden lo puede saber. Todo el que se ha abandonado en el Badlands va a través de él. Ahora, quiero pasar a un comercio. ¿Cómo se va? Quiero vender... eh... vender chatarra. No me dejes vender chatarra. Veamos. Son totalmente diferentes las armas. Daño gigante. Pero yo no soy tanto de... Franco... eh... Franco tirador. Yo la verdad que no... No me interesa. Es ultra raro, pero... O sea, por ejemplo, eso me parece que está... Que sobra la verdad. Tengo muchas de esas. Eh... tal vez he... Minerales. Minerales. Cosas por el estilo, man. Ahora... no tengo tanto espacio, la verdad. Eh... Que tiene él que me pueda servir... No lo sé. Que tiene él que me pueda servir... Esa fue la... Esa fue la... Te parece que estás esperando a alguien. Esa es mi línea. ¿Quieres una bebida o una habitación? Información, en realidad. Eso te va a costar más que una ronda de bebidas. Mis amigos, buenos para ello. No, yo le pago. Sí. ¿Qué quieres saber? Sí, acorde. ¿Ha estado aquí recientemente? ¿Quieres decir a tu ex? Sí. Estaba aquí. ¿Estaba por ella misma o...? No. Estaba con un salario. Un chico que nunca había visto antes. Quizá era la charlatana. Sí, claro. No le va a preguntar nada más. No me interesa saber su vida privada, la verdad. Creo que solamente... Quiero hacer la misión. Ahora, ¿cuánto me habrá cobrado? Mil... No creo que más que eso, la verdad. O sea... No sé, ni siquiera mil me cobró. Me cobró una mierda, o sea... No, no, no. Tomar el ascensor, subí y regresar al Tempest. Eh... Eh... Vamos a ver. Qué onda está mierda, la verdad... La SILVA biótica, que está bien. Vamos a... A ver qué onda está mierda, la verdad. Estoy entrando con lo mismo que tenia, Porque creo que no ha actualizado... O sea. No ha actualizado nada. No puedo decir, creo, porque no lo ha actualizado. Vamos a ver que onda La verdad no Ni siquiera sé si es acá Porque tal vez ni siquiera Ah, es afuera Me gusta Tengo dos armas En el pecho no, pero tengo las piernas Y los brazos apegados a mi Y no los puedo sacar Una mierda, no sé por qué Me los puse y parece que ya no me los puedo sacar Así que voy a ver No ahora, pero cuando pueda Que ver qué onda Porque chucha los tengo apegados a mi Entonces tengo esa entrada Y voy a hacer un viaje rápido Para evitar mierda Como ya explore toda esta mierda Vamos a ver qué onda Creo que es hacia allá Si no me equivoco Naves Esta vez necesito subir por acá Está un poco más allá Entonces aquí ya habíamos venido Yo había venido acá Interesante ¿Has funcionado? Pero No había visto eso La verdad que van saliendo cosas raras O sea, cosas que no No se habían visto, la verdad Reyes Reyes I found a data pad With what looks like a nav point Must be where Zia's hiding the cargo Probably left that behind for the buyer Why not just tell the buyer Frequencies can be hacked Dead drops are considered safer Especially for a big sale ¿Has encontrado algo en tu lado? El Salarian es una venta No hay conexión directa con el colectivo Mi opinión es que Zia se encontró Para encontrar a los clientes potenciales Vamos a seguir con esas coordenadas Te encuentro ahí Creo que eso es Menos que ya haya terminado Lo bueno es que tengo los puntos O sea, con esos puntos Ya no tengo que viajar Ni caminar Ni andar Ni nada Simplemente llego Y ya está Esto es lejos Sí, es lejos Puedo usar el normal La verdad O sea, relativamente lejos Un shuttle Alguien está ya dentro No quiero pelear con ese tipo La verdad Que se encarguen ellos Yo La verdad que no No tengo ganas de pelear Ahora No me deja hablar A la verga No me deja hablar Porque estás Ese imbécil Ahí afuera No me jodas Ah, es que Me llega la hueva Esa mierda Ahora sí Me deja hablar Ven Es Empti La trampa No me jodas 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 ¿Qué puedo decir? Soy un hombre No me jodas Por eso no tienes No hay amigos No te jodas No me 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 jodas EsaFRU Pero maquina Hija de tu madre weu Que se cree La gran cagada cuando no lo son en lugar... sobre todo cuando no lo son. Huevos fritos. ¿Vale? Debería ser inteligente para mantener un alto profil. Discríbete es mi fortaleza. Todo ese esfuerzo y no hay créditos para mostrarlo. Hay un poco menos de smuggleros en Qadara. Pensad en esto como la competición. Tú y tus línegos silversos, Pathfinder. Hmm... Debería limpiar esta maldita. Zia era una pieza de trabajo, pero... Me parece mal dejarla fuera en la abierta. Entonces ya no hay nada aquí, por lo menos. Eh... O sea, podría haber... Eh... Esto que se habla con el guardia, la verdad. ¿Qué eso es acá? Tal vez si el tipo hubiera ido solo, claro. Probablemente lo hubiera matado. Yo tengo mi... mi defensa. Debería verlo con Kytos. No te preocupes de intentar ser amiguitos con los outcastes. Tengo que hablar con este tipo. ¿Tengo que hablar con el arco? Tengo que hablar con el arco. ¿Tienes idea de dónde encontrarla? Hmm... ¿Tengo que hablar con el arco? Hum... Tengo que hablar con el arco. Oh, sí. Ha! Es la misma que siempre intenta que sea inocente. Ella es inocente. La arco. El outcaste reconociendo sus pagos hizo un error. Remy pagó. Bueno, que no hubiera ocurrido antes. No, no hay que saltar la mano. Solo quiero encontrarla. Ha, 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 mira a ti, jugando al héroe. La última vez que vi a tu chica, ella estaba hablando con Johan y su equipo. Un montón de malditos. Te enviaré el navpoint a su última ubicación. Preparé para una pelea. Y espero que quede cerca. Ya, este sí lo conozco. Este es un lugar grande y lleno de construcciones. Cuando yo fui por lo menos... Está un poco vacío, entre comillas. Me estoy devolviendo y la verdad que no. No me queda tanto tiempo, así que tengo que aprovechar el tiempo que tengo del episodio. Como les dije, yo ya vine acá. Ahí está. La última ubicación de este hijo de Johan. Espero que Remy esté dentro. Y vivo. De todas maneras, el warden dijo preparar para una pelea. ¿Qué pasa, hijo de? 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 ¿Vieron eso? Me pegó un golpe y me quitó toda la vida y el escudo, hijo de? Es muy extraño, en serio. Primero es que pasa eso en mi puta vida. Le tengo que dar créditos al tipo. Y estos tienen escudo. Uh... Bastante impresionante. Pero... Este tipo, la verdad, que me impresionó, Wolf. O sea El 90% de las veces nunca tienen O sea, a ver Nunca son tan fuertes Tal vez, bueno, sí Un poco, tal vez No sé No me están dando una mala pelea Me están dando una buena pelea Ahora, el de rojo fue el que más me impresionó Hay dos sitios donde puede estar Acá o en el otro Some of the victim's organs are missing Detecting traces of human flesh and blood Sam, are you saying they were Eating people? Yes, Pathfinder Are you alright? They were going to Eat me I know They brought a group of us here from the slums Said we'd be safe I'm the only one left You survived That's what matters I'm not even supposed to be out here I paid my protection fee I know The outcast who wrongly kicked you out of Kadara Port He sent me Are they going to let me back in? At the very least Grayson, I found Remy We need a pickup Thank God I'll send a shuttle right away Thank you so much Thank you Entonces Eh La salv... Bueno, le salvamos la vida, la verdad Eh Se le iban a comer O sea Eso es Es raro Raro Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten bajo el video Aprenden la campana arriba Y compartan el canal Eh Acuérdense Eh Para que les lleguen las notificaciones Tienen que apretar la campana Si no No les van a llegar Probablemente Después de todos los cambios Que ha hecho YouTube La verdad que Cualquier cosa es de esperarse Así que Si realmente quieren Que les lleguen las notificaciones Eh Aprenden la campanita Así que eso Los veo pronto Cuídense ¡Papá!